Será a finales de este año cuando se dé el lanzamiento de 10 proyectos turístico-económicos dentro del Estado, incluyendo la Ruta de la Chinantla, donde se verá involucrado el gobernador Gavino Cue para la planeación y difusión de estos desarrollos turísticos, una vez que se hayan integrado estos proyectos, pequeñas y medianas empresas. Así lo informó el director de planeación de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado, Miguel Gutiérrez Teódulo. La Ruta de la Chinantla es un proyecto de las 10 rutas que va a lanzar el gobierno del Estado, es una de ellas. Este año se está trabajando en un plan estratégico para el desarrollo de esta ruta. ¿Qué involucra ese plan? Es una propuesta para llevar una lógica, una planeación asertiva, involucra trabajos de promoción, de capacitación, de desarrollo de las MIPIMES, por ejemplo, se involucra, al ser una Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, ahora la ruta no nada más es turística, la ruta es turístico-económica. Entonces, en este sentido se trabaja en tener un plan. Este plan ya va a quedar concluido en este fin de año y esperemos que esta ruta se haga un lanzamiento, como se hizo el lanzamiento de la ruta Caminos del Mezcal. Asimismo, señaló que con este proyecto se verán beneficiados los centros recreativos que ya existen en esta zona, como Susul, Monteflor, San Mateo Yetla y Rancho Grande, donde ya existe una estructura sólida en base a este rubro y sobre todo que los habitantes buscarán mayores espacios para vender sus productos, luego del abanico de oportunidades que se abre ante la llegada del turismo que visita estos lugares. Inicialmente, bueno, definitivamente la parte, cuando se haga la promoción, el lanzamiento de esta ruta, lo inmediato va a ser que va a crear mayor flujo turístico hacia este destino. Los pueblos que ya tienen un producto turístico que se pueda vender y que pueda ya promocionarse dentro de los folletos, la parte del gran programa de promoción asertiva que vamos a implementar, esos pueblos se van a ver beneficiados de inmediato. Pretendemos que a través de, que estos sean como nodos dentro de la propia ruta y que de ahí se dirigen subrutas hacia destinos que todavía no están plenamente desarrollados, pero que sí tienen un atractivo que ofrecer. Aseguró que con la promoción de la ruta de la Chinantla, se busca atraer otras zonas que desean ingresar al rubro turístico. Sin embargo, resaltó que para proveer de equipamiento e infraestructura a estos lugares, es necesario contar con la certificación expedida ante la Secretaría de Turismo, luego de contar con la capacitación y desarrollo del personal interesado y sobre todo en la inversión para promover estos destinos a los visitantes locales y nacionales. Sabemos que no solamente es crear infraestructura, dotarlos de equipamientos, sino también hay que trabajar en la parte de certificación, en la profesionalización de las personas, de los comités que se están formando, trabajar también muy fuerte en la parte de la promoción y en la comercialización de los destinos, hacer estrategias para que hagamos convenios con operadoras turísticas y vengan a la ruta de la Chinantla. Por último, destacó que dentro del Estado, la puerta de entrada hacia la ruta de la Chinantla será en el municipio de Santiago Comaltepec, donde ya se logró el primer parador turístico y de esta manera los visitantes tengan el pleno conocimiento del significado de la cultura chinanteca a través de su fauna y de su diversidad ambiental. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.